Hola amigos y bienvenidos a mi canal, y hoy día vamos a aprender cómo se correcta el lavado de manos para evitar el contagio del coronavirus. Primero nos remangamos, luego agarramos el jabón y nos enjuagamos, y hacemos los siguientes pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y procedemos a lavar de las manos. Veinte segundos. Y listo. Y procedemos a secarnos las manos. Y lo botamos. Ese fue el correcto lavado de manos. Por favor, quédate en casa para evitar el contagio del coronavirus. ¡Chao amigos!